Yo tengo lindos padres pero no los tengo aquí Los tengo en un pueblito, lugar donde yo nací Atalma mi bello pueblo, riconcito tropical Te llevo dentro de mi alma por ser mi pueblo natal Báilale costeña, baila con sabor Que los nativos tocando con su ritmo sabroso Báilale costeña, baila con sabor Que los nativos tocando con su ritmo sabroso Yo tengo lindos padres pero no los tengo aquí Los tengo en un pueblito, lugar donde yo nací Atalma mi bello pueblo, riconcito tropical Me llevo dentro de mi alma por ser mi pueblo natal Báilale costeña, baila con sabor Que los nativos tocando con su ritmo sabroso Báilale costeña, baila con sabor Que los nativos tocando con su ritmo sabroso Saborcito negra Allá para el hombre de las tarolas Suene que suelto Allá para todas las chamacas Del aguacate y guerrero El saludo es para nuestro ingeniero de audio Claro Yo tengo unos lindos padres pero no los tengo aquí Los tengo en un pueblito, lugar donde yo nací Atalma mi bello pueblo, riconcito tropical Me llevo dentro de mi alma por ser mi pueblo natal Báilale costeña, baila con sabor Que los nativos tocando con su ritmo sabroso Báilale costeña, baila con sabor Que los nativos tocando con su ritmo sabroso Saborcito ¡Nos fuimos!